Zaira Te comporta de misterio Quita eso de por el medio Traigo el remedio No habrá intermedio Quita esa cara de serio 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 Me estoy viendo de across the room Tú pareces que sabes tocar dum-dum Yo sé que tú quieres probar el pum-pum Y yo siempre hago la coma del pum-pum Te comporta de misterio Quita eso de por el medio Traigo el remedio No habrá intermedio Quita esa cara de serio 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 Tú sabes bailarlo bien No te hagas el PR-100 Que tú no eres noobie Fusi Recuerda de loobie Fusi Venga a fumar el boobie Junie Hasta pasar el loobie Zumi Ahora quiere roomie El booty Pero si no eres noobie Pero si no hay de movie Fusi Te comporta de misterio Quita eso de por el medio Traigo el remedio No habrá intermedio Quita esa cara de serio 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 No pongas esa dieta Ey Yo llego y le saco lo discreta Ey Yo vengo a arrancarte la etiqueta Ey Soy el go Yo traigo una careta Ey Te comporta de misterio Quita eso de por el medio Traigo el remedio No habrá intermedio Quita esa cara de serio 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 Mi ritmo se le mete a los juegos El uno que fui yo te lo veo Voz de avejero Un jaloneo Mucho cuidadito Hay aguacero Te comporta de misterio Quita eso de por el medio Traigo el remedio No habrá intermedio Quita esa cara de serio 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 Serio